Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos quienes nos están visitando hoy en nuestro segundo simposio virtual. Hace un año estábamos empezando esta primera experiencia que fue muy exitosa y bien evaluada por quienes asistieron a él y queremos replicarla este año con temas nuevos y con todos nuestros especialistas al servicio de ustedes, ahondando y profundizando en conocimientos que sean de su interés y de su ayuda. Hoy me tocó a mí hablar de un tema que es el ismocele y el manejo del endometrio en terapia de reproducción asistida. Voy a hacer una introducción inicialmente de lo que ha sido el manejo del endometrio como tal y finalizar con lo que representa realmente el ismocele o defecto de la cicatriz de la cesárea y su repercusión en la parte reproductiva. Siempre en cualquier área de la medicina y en muchas áreas tecnológicas y la medicina no está exenta de él, se empieza en lo simple y se mira a lo complejo y es así como en la parte endometrial pues podemos hablar de tres hitos que han marcado el estudio endometrial, el fechado endometrial, la evaluación molecular y la expresión génica. Y dentro de ese fechado endometrial pues la generación mía, los mucho más jóvenes no saben o no conocen o no han oído hablar o simplemente por amécdota e historia de los criterios de Noyes y Herty, pero este estudio de biopsia endometrial que fue publicado en el 50 basado en 300 biopsias endometriales que como conclusión los autores hablan de que la biopsia endometrial era para ese momento según ese estudio la mejor forma de predecir el tiempo de ovulación se mantuvo vigente durante casi 50 años y posiblemente si hablamos hasta el inicio del siglo 21, 2000, 2005 posiblemente en muchas partes del mundo se seguía haciendo biopsia endometrial. Pero luego viene ya y migra a la evaluación molecular y es en un estudio en un update del quimareproducción de la universidad de Yale por los autores Hyman y Taylor en el 2011 donde ya nos empiezan a definir que molecularmente hay una afectación según la patología que tenga la paciente, endometriosis, hidrosalpis, leiomiomas, pólipos o ovario poliquístico, hay una alteración en moléculas que pueden ser estudiadas y evaluadas como las beta-integrinas, las interleuquinas, los HOXA10, HOXA11, en fin una cantidad de elementos que se vieron involucrados en lo que es la génesis y la fisiopatología o el mecanismo propuesto según la patología para a nivel molecular para la afectación endometrial a nivel de fallo e implantación. Y además pues se define de una vez que ciertas intervenciones terapéuticas en cada una de estas patologías podían tener un efecto positivo para esas pacientes que tenían un fallo en su implantación. Entonces proponen que la endometriosis, la ablación de la endometriosis en el idiomas o miomas la miomectomía, cuando hay hidrosalpis, la tubectomía o la ligadura o obstrucción o oclusión tubárica proximal, si es muy difícil hacer la tubectomía por cuestiones de dificultad quirúrgica. En pólipos endometriales, la resección lógicamente histeroscópica del pólipo, en ovario poliquístico, la disminución de peso y los sensibilizadores a la insulina. En la enomiosis, también la cirugía, la decisión quirúrgica y los agonistas de la GNRH. Y en endometritis, el tratamiento con antibióticos y finalmente en disfunción endometrial por hiperestimulación ovárica, pues la transferencia diferida con gelación de los embriones. Esto fue como un hito al inicio del siglo XXI en cuanto a que se demuestra que podemos ir más allá de la frontera de lo que es un estudio histopatológico y establecer causas moleculares en lo que es el fallo de implantación. Y finalmente, en los últimos 15 años, pues se ha definido lo que es la expresión génica desde los estudios de Linda Judith al inicio del siglo XXI en el 2003-2005, que ella nos habla de que ya para esa época había un estudio y una definición clara de qué genes se sobreexpresaban durante la ventana de implantación a nivel endometrial. Y este mapeo de genes lo cristalizó Carlos Simón Perdoz con el grupo Antonio Pellicer en el IBI, lo que es actualmente y Genomics de conquista estudio molecular con el estudio de receptividad endometrial y ERA, que fue como de los iniciales, digamos, plataformas para estudiar la expresión génica durante la ventana de implantación. Y hoy en día, pues hay muchos estudios que hablan de lo mismo y unos estudian más genes que otros, pero todos definen si hay un endometrio receptor por receptor o por receptor, según la expresión génica en ese momento. Y estos estudios de Carlos Simón, de Orcajá, desde 2007-2011, hoy en día han migrado a un estudio mucho más específico, como son las plataformas de ALIS y de EMA, que nos definen la microbiótica y metagenómica. Esto es el balance de la flora a nivel endometrial. Y segundo, si hay una presencia de flora bacteriana que defina que puede haber una afectación de endometritis crónica. A nivel endometrial, entonces, ha habido una migración desde lo más básico, lo más complejo. Y yo pongo aquí esta curva que me gusta poner muchas veces cuando hablamos de cosas nuevas, que a veces se sobreindican inicialmente, se sobreutilizan inicialmente y se sobrecostean, lógicamente, pero que el tiempo se encarga, a través de la evidencia y de los estudios de evidencia, en finalmente hacer que esto establezca, se establezca una meseta de productividad donde justamente se van a hacer las terapias, los estudios, a quienes realmente está indicado y no de forma generalizada. Aquí entra entonces a jugar una cosa tan simple como el ismocele. Y por eso quise hacer esta introducción, que vamos de lo simple, que fue los criterios de NOGES y virus endometrial a lo complejo, que es el estudio genómico y de expresión génica a nivel endometrial. Y ahora volvemos a algo simple, que es el ismocele como tal. Primero ponerlos en contexto de que todos somos conscientes, los que trabajamos en fertilidad, pues muchos no hacemos obstetricia. Pero si hay una conciencia de que hay un aumento muy complejo a nivel de lo que son la tasa de cesáreas a nivel global. Estas cifras son antiguas, son de hace 11 años, pero hablaban de un 30-35 y traje una más reciente publicada en el Lancet en el 2018, donde se hablaba de una, se definía la epidemiología global con respecto a la cesárea y la disparidad que había según la ubicación geográfica. En esta tabla hablamos de que a nivel general y a nivel global, hasta el 22-23% de las pacientes, sus partos son intervenidos por cesárea, aquí están según las ubicaciones, y lo preocupante es que Latinoamérica y el Caribe tiene la tasa más alta, entre un 40 a un 47%, siendo por países, República Dominicana con un 60%, Colombia y Brasil con un 50 y 46% de Colombia, los países en Latinoamérica con las tasas de gestación más altas. ¿Por qué les traigo esto? Porque la cesárea puede tener una implicación, si hay una complicación, en la disrupción de su cicatriz, generando un ismocele, que vamos a explicarlo a continuación, y en lo que puede pasar, si corrigiendo este ismocele, podemos mejorar la fertilidad de esta paciente. Que es cesárea como causa de infertilidad y el ismocele como secuela y además la corrección que impacto puede tener. Haciendo una introducción, ¿cómo definimos el ismocele? El ismocele es un receso, un defecto cervicoísmico que funciona como un saco, aquí estamos viendo en esta foto magnificada en esta parte, donde está el defecto de la cicatriz con líquido en el defecto, el endómetro se ve bien, pero hay un triángulo, un defecto en triángulo en la zona de la cicatriz, esto lo escribió inicialmente Morris en el 95, en otro de mujeres histerectomizadas con antecedentes de cesárea, se empezó a ver este tipo de defectos y se ha reportado una prevalencia hasta ahí un 52% de defectos de la cicatriz de la cesárea o ismocele en las pacientes precesariadas. Los factores de riesgo para esta patología, la obesidad es uno de ellos, el útero en retroversión, el número de cesáreas y las cesáreas urgentes o ya en partos ya finales cuando ha habido trabajos de partos muy prolongados. Y muy importante que los factores de riesgo también puede presentarse una complicación operatoria durante la cesárea, un sangrado por ejemplo, un sangrado durante la cesárea hace que la cirugía tenga que hacerse de una manera mucho más rápida, medidas de contención, de medidas de hemostasia en las paredes uterinas, la técnica quirúrgica durante la cesárea, los puntos que son demasiado isquémicos o las suturas de lenta reabsorción, la duración cuando hay un trabajo de parto prolongado como hablaba anteriormente y cuando hay una dilatación por encima de 5 centímetros, todo esto son factores sumado a los otros que definíamos antes que pueden hacer que haya más incidencia de ismocele o menos incidencia. ¿Cómo es el diagnóstico? Inicialmente la ecografía es el apoyo técnico inicial más común para hacer el diagnóstico de ismocele. Se ve como un área anecoica triangular con el vértice hacia la pared frontal en la zona ismica corporal. También puede aparecer como una masa entre la vejiga y el segmento uterino anterior que contiene restos. Y otro criterio propuesto para el diagnóstico vía ecográfica es el líquido en cavidad uterina. Más adelante vamos a hacer unas imágenes con líquido en cavidad uterina y otro método diagnóstico específico que debería ser más que diagnóstico también terapéutico. Vamos a mostrar imágenes ahora de la corrección del ismocele. Es la visualización directa del ismocele como un defecto o un bolsillo a nivel ismico. Y el bolsillo puede contener sangre o contener restos inflamatorios que más adelante hablamos de la teoría propuesta como posible causa de infertilidad y fallo de implantación. Aquí estamos viendo imágenes más claras en defecto que hablábamos triangular con líquido en ese defecto. Y aquí se ve en el fondo uterino líquido en el endometrio bicapa, tricapa se ve el líquido en la cavidad endometrial. En esta otra imagen más ampliada ya con histerosonografía podemos aumentar o ver más definidamente lo que es el triángulo de efecto en la zona del ismo y también se puede clasificar o por área o se puede clasificar por remanente de la pared uterina íntegra. Cuando este remanente es menor a 3 milímetros es un imágenes severo que posiblemente o imágenes tipo 3 que posiblemente requiere de una corrección no tanto histeroscópica sino la paroscópica para poder afrontar nuevamente estas paredes uterinas y evitar que este reservorio de líquido termine generando una salida de líquido a cavidad endometrial y una inflamación crónica o endometritis crónica como causa posible de fallo de implantación. Esto es una imagen 3D en un corte longitudinal y transversal y longitudinal y transversal y ahí se ve el defecto en la imagen longitudinal se ve el defecto triangular y piramidal en la zona del ismocele y aquí la línea de solución de continuidad en el tercio inferior a nivel de la unión írmico-írmico corporal. Importante, qué complicación está del ismocele. Entonces unas obstétricas muy importantes es un acretismo placentario, una adicencia ruptura uterina y un ectópico en la zona de la cicatriz de la cesárea que son bien de riesgo alto. Y ginecológicas dentro de la hemorragia uterina normal, la dismenorrea que son pacientes que cursan después de una cesárea con unos patrones menstruales más aumentados con dolores menstruales y no se tienen otra causa distinta a pesar de múltiples intervenciones con medicamentos, con intervenciones hormonales y finalmente lo que se tiene como diagnóstico es que ese defecto causa un aumento en la contractividad uterina, ese reservorio, una distensión del reservorio causa un dolor y dismenorrea y la solución sería una cirugía y lógicamente la infertilidad, adenomiosis, formación de abscesos y mayor riesgo de complicaciones si las pacientes se someten a procedimientos ginecológicos. ¿Cuál es la hipótesis de por qué el ismocele o el defecto en la zona de la cicatriz quirúrgica puede producir infertilidad? Los mecanismos de acciones propuestos es uno muy simple y se tiene como comparación en analogía del hidrosalgis. ¿Qué sabemos del hidrosalgis? Que la salida de ese líquido de la trompa al endometrio y digamos ese recubrimiento por parte, por medio de ese tejido o de ese líquido inflamatorio y de ese exudado puede disminuir la opción implantatoria o alterar la capacidad de implantación. Lo mismo pasa en el ismocele. Esa continua inflamación de la zona del reservorio del fondo de saco de ese defecto en la cicatriz de la cesárea produce un exudado, puede afectar la cavidad endometrial y producir líquidos en la cavidad endometrial y alterar todo, produciendo una inflamación crónica, alterar todo lo que es un proceso de implantación a nivel endometrial con respecto al embrión. Entonces, producir fallos de implantación o producir abortos a repetición. Muchos estudios reportan una reducción de la fertilidad después de la cesárea en comparación a un parto natural. Es importante saber que después de la cesárea se puede disminuir hasta un 10% la tasa de embarazo posterior y se viene a una infertilidad secundaria, que es lo más complejo en estos casos y tenemos muchos casos en nuestro centro de pacientes que después de un parto por cesárea, sin haber tenido ningún problema para lograr su primera gestación, empiezan a tener infertilidad y se estudian, es femograma normal, se estudian trompas normales, factor ovulaturno normal, entonces entra dentro del diagnóstico de infertilidad inexplicada y realmente lo que se tiene es un ismocele con un defecto importante y con líquido a nivel de cavidad endometrial. Se ven unos endometrios en fases proliferativas y fases secretoras muy delgados, muy asincrónicos con respecto a lo que es la parte, digamos, hormonal o del día del ciclo, son endometrios de apariencia ecogénica, no logran un aspecto trilaminar durante la fase proliferativa tardía, entonces ecográficamente ya se puede tener apariencia con respecto a lo que es la afectación del proceso inflamatorio con respecto al desarrollo endometrial. Además que cuando es muy evidente y hay líquido en el defecto, porque es un defecto muy grande y líquido en cavidad, pues con mayor razón se puede tener una hipótesis clara o una teoría clara de que ese ismocele está afectando la cavidad endometrial. Esta acumulación de moco y sangre, aquí estamos viendo en la margen derecha, el inicio de un histeroscopio diagnóstico, cuando uno entra, puede ver en esa cavidad, en el inicio del canal cervical, un moco, un exudado que es sanguinolento, que tiene las paredes del canal cervical se ven inflamadas, se ve el defecto, el defecto en esta zona, se ve el defecto aquí al entrar, más adelante les voy a mostrar un video más claro, pero se ve el defecto en la zona del ismo y aquí estamos viendo una introducción a lo que es una corrección del ismocele con ablación y vaporización del fondo de saco del ismocele y tunelización del defecto. Entonces, concluyendo esta parte de cómo afecta el ismocele en la fertilidad, la alteración en la implantación embrionaria se da por barrido del líquido acumulado y por efecto tóxico que produce un estado inflamatorio crónico y este efecto de inflamación crónica afecta lógicamente tanto el embrión como su capacidad de implantación a nivel endometrial. Nosotros tenemos una serie publicada de 58 pacientes que se hicieron durante 3 años y medio en nuestro centro con 58 pacientes que hubo estos resultados de estas pacientes, unos resultados muy novedosos en el sentido de que hay unas de gestación muy altas, de un 60% en las pacientes menores de 35 años y un 63% en las pacientes mayores de 35 años no afectaba la edad, la edad como tal no era una variable que afectara los resultados finalmente y nos sorprendimos fue de las tasas de gestación altas en estas pacientes que muchas de ellas eran pacientes con in vitros previos, embriones congelados que habían tenido su cesárea para su primer parto y llegaban a una transferencia de descongelados y después de uno o dos transferencias fallidas se hacía la hemoplasty y teníamos resultados de tasas de gestación alta. Yo diría que como conclusión de esta parte y finalmente con respecto a lo que es la corrección del ismocele, el ismocele lo debemos tener como patología que es cada vez más frecuente, que la debemos visualizar. Muchas veces nosotros como ginecólogos en el área de infertilidad nos llegan las pacientes ya con las ecografías, resultados de histerosalpingografías, histerosonografías, démonos la tarea de nosotros mismos, evaluar esas cavidades y esas ecografías y hacer una evaluación si son precisarias de esas pacientes, de qué tan importante es ese efecto en la cicatriz de la cesárea para saber si producto de intervención con histeroscopia puede tener un efecto benéfico. Se presenta, puede presentarse como causa única o asociada a infertilidad secundaria. La hemoplastia ha demostrado restaurar la fertilidad espontánea, además de mostrar muy buenos resultados en las pacientes con reproducción asistida y es conveniente definir la presencia o no ismocele en toda paciente presencialidad con infertilidad secundaria y corregirlo antes de someterla a una terapia de reproducción asistida. Yo quiero compartirles, antes de finalizar la presentación, quiero compartirles un vídeo que tengo acá como en resumen de lo que es el diagnóstico del ismocele. Se los voy a mostrar con tres casos como tal, lo voy a intentar pasar rápido por el tiempo que se me asignó para este caso. Este es una paciente que ya había sido, ya había tenido un parto por un tratamiento de in vitro, viene a su segundo ciclo y se encuentra en la histeroscopia diagnóstica un tejido, una cavidad uterina con un tero arcuato, pero se encuentra este defecto en la zona de la cicatriz de la cesárea. Aquí está el defecto en la parte anterior, en el tercio superior del canal cervical, en la unión ítmico corporal, en esta zona, con algo de tejido inflamatorio en el fondo y depósitos de hemociderina. Luego tengo otro caso que es mucho más complejo que es este, donde ya a la entrada se ve que hay un exudado inflamatorio hemorrágico de la zona del defecto. Yo intento hacer casi histeroscopia por contacto para ver los depósitos de hemociderina en el defecto. Y el tercer caso, que es este, es un caso muy similar, también una paciente con un defecto muy amplio que inclusive tenía como unas estructuras polipoides que se desprendían del fondo de saco del mosel. ¿Cómo es la corrección de estos defectos? Aquí estoy mostrando que lo más importante es la tunelización del defecto con un corte de la pared anterior y posterior del mismo sele y muy importante esta parte, la parte de la vaporización. Con el rollerball se hace en corte con corriente monopolar, se hace la vaporización del fondo de saco para que ese tejido inflamatorio, después de la tunelización, ese tejido inflamatorio, haciendo una ablación de él, deje de tener un efecto de poder producir un exudado constante sobre la cavidad endometrial. Aquí estamos haciendo ese fondo inflamatorio, que estamos haciendo la ablación. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos una corrección del mismo sele, porque normalmente pues lo que se tiene como más claro es la 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 lo que se tiene como más claro es la 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 tunelización, pero es muy importante la ablación del fondo de saco, es fundamental fundamental en la corrección histeroscópica. Nosotros como digamos centro líder en nuestro país y en la ciudad desde hace ocho o diez años contribuimos a que se hiciera visible esta patología y es muy satisfactorio que hoy en día muchos centros y no sólo infertilidades, de la paroscopia, histeroscopia, de prenatología, cuando se hace el diagnóstico de ismocele, que ya es mucho más visible, la patología mucho más visible, se corrige por ellos mismos, por los laparoscopistas y grupos de histeroscopia de la ciudad, se hace la corrección antes de mandar a una paciente para un tratamiento de infertilidad, si es que realmente después de su corrección sigue con infertilidad. Entonces, aún habiendo contribuido a digamos hacer visible la patología hoy en día, esta patología ya es mucho más conocida, se tiene como más presente dentro de lo que es la posibilidad de que esté generando una infertilidad secundaria en pacientes que de otra manera parece que no tuviera ninguna causa, excepto que son precesariadas y al diagnosticar el ismocele podemos darnos cuenta que esa era la causa. Yo quedo muy agradecido con este espacio, espero que con esto hayamos contribuido a que el ismocele como causa de infertilidad y como complicación de una cesárea y la ismoplastia como corrección sea realmente una solución en muchos casos a pacientes que de otra manera siendo infertiles no tenían otra causa, otra explicación para solucionar sus problemas de infertilidad. Un abrazo y espero que todo este simposio sea de mucho disfrute para ustedes y de muchos logros a nivel de conocimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.